Tenemos que seguir esperando, señorita. ¿Y volviendo al hospital a estar atrás de ellos? A estar atrás de ellos porque se llama al anexo, no contestan. Se llama el día martes, como ellos dicen, que derivan a otro número. ¿Donde no contestan? Donde no contestan, y no es así, pues. Mientras tanto, ¿su hermana cómo se está sintiendo hoy en día por la falta de este estén? Sigue mal, sigue agitada, no puede hacer una vida normal. El doctor le dijo que con esos dos estén, recién va a poder hacer su vida normal. Karina, buenas tardes. Información en vivo desde los exteriores del hospital 2 de mayo. A raíz de este reporte de la Contraloría, donde se informa de una serie de irregularidades en el trato a los pacientes, hemos llegado aquí para conocer la realidad de este hospital. Y hemos encontrado casos realmente preocupantes, como el del señor Carlos, quien nos menciona, que ha sacado una cita en cardiología, o está insistiendo tener esa cita, desde hace tres meses. Sucede que ya se la dieron para el 11 de noviembre, pero tiene una serie de exámenes, evaluaciones que ya pasaron y que podrían ya no tener vigencia para el día en que reciba su cita finalmente. Escuchemos sus declaraciones. He vuelto al otro mes y me dice, vengase al otro mes. Y ahora abajo, ¿qué justificas? Ahora, me han dado unos exámenes que ya está el resultado. Esos resultados van a vencer. No me van a mandar dentro de un año y me van a decir, ya recién tiene su cita. ¿Para qué ha servido los exámenes? Es decir, usted en estos momentos tiene todos los exámenes para ir a su cita de cordero. Sí, yo tengo todos los exámenes. Ahora me han dicho el día 11 de noviembre que recién me van a atender. Mire, ¿hace cuántos meses? Tres meses, no puede ser. Es decir, sus exámenes, sus resultados de los exámenes que ha pasado, ¿hace cuánto tiempo? Ya hace más de dos meses. ¿Y lo van a atender recién el 11 de noviembre? El 11 de noviembre. ¿Usted ha preguntado, señorita, qué va a pasar con mis exámenes previos, que ya tienen ya más de tres meses? Ellos no tienen, tienen un protocolo de hacer lo que ellos creen conveniente. Entonces, le queda usted cruzar dedos y ojalá que tenga vigencia, porque si no, otra vez sacar los exámenes, otra vez sacar los exámenes. Ese es el problema. Entonces, ¿qué tendría que recurrir a ustedes? El periodismo. No es solamente a mí, ¿cuántas personas deberán lo mismo? ¿Y cuántos habrán fallecido ya? En la espera de sus hijos. Por supuesto, porque cardiología es un, digamos, una rama muy delicada. Ahorita me puede dar un infarto y no me ha visto el médico. ¡Exitosa! Es importante, Carina, mencionar que conversamos también con otra paciente de cardiología, en realidad con un familiar de un paciente que se encuentra en provincia, y lo que nos comenta es que desde hace tres meses están a la espera de que se compre un stent, un aparato que deben colocárselo dentro del hombro para evitar que la grasa ingrese al corazón y la señora que está a la expectativa de esta operación pueda tener una vida normal. ¿Qué sucede? No le dan información completa. Después de tres meses le vienen a entregar un registro. Después de tres meses le informan que tiene que venir un día en especial para acceder a esta información. Escuchemos su versión. Nosotros hemos estado viniendo continuamente a preguntar, a preguntar, hasta que mi hermana tuvo que viajar allá porque no tiene dónde quedarse. Ahora, dice que tiene que ser la respuesta solamente los días martes. Si uno viene el lunes a domingo no hay respuesta. No hay respuesta. Pero esa es una información que le pudieron dar hace tres meses, no recién ahora. Pero recién se lo dice. Hoy día me dijeron que tengo que venir el martes. Yo vine ahora como siempre, pero me encuentro con la sorpresa que tiene que ser el día martes. Usted ha preguntado cuándo podrían ya haber comprado este implemento, que es un stent que necesita su hermana para la operación. Me dijeron que no saben todavía si ya han comprado, no hay presupuesto, que no se sabe para cuándo. A seguir en la espera. Tenemos que seguir esperando, señorita. ¿Y volviendo al hospital a estar atrás de ellos? A estar atrás de ellos porque se llama al anexo, no contestan. Se llama el día martes, como ellos dicen, te derivan a otro número. ¿Donde no contestan? Donde no contestan y no es así, pues no. Mientras tanto, su hermana, ¿cómo se está sintiendo hoy en día por la falta de este stent? Sigue mal, sigue agitada, no puede hacer una vida normal. El doctor le dijo que con ese dos stent recién va a poder hacer su vida normal. Conversamos también, Karina, con otros pacientes de otras rubros, como por ejemplo rehabilitación. Y lo que nos mencionaban era que las citas están para diciembre. Y eso porque lo más probable es que puedan acceder a ella en enero del 2023. Es la situación, el panorama que hemos encontrado aquí en los exteriores del hospital 2 de mayo. Información en vivo para Exitosa en Lima 95.5. Exitosa en Lima 95.5.95. Gracias.